Buenos días licenciado Ramón Matute, me encuentro acompañada del economista José Murillo acerca de este tema porque como usted lo menciona, siguen paradas estas negociaciones con el Tratado de Libre Comercio con China y los economistas prevén que lo importante es que se haga una revisión técnica acerca de este tema porque Honduras siempre sale perdiendo en estos temas. Buenos días licenciado, ¿qué se puede analizar acerca de este tema del Tratado de Libre Comercio con China? Bueno, buenos días, mire, realmente lo que podemos analizar primero es que nos sentamos sin tener condiciones ni garantías que íbamos a ser favorecidos en este tema, realmente China nos exigió el poder terminar relaciones con Taiwán para poder sentarse a negociar con nosotros, no debemos hacer eso, realmente lo que nos dice es que Taiwán que era uno de los principales compradores de productos, camarones, crustáceos, todo lo que es relacionado a lo que viene del mar nos dejó prácticamente sin ningún comprador y China nos está diciendo, bueno, como no te está comprando nadie te voy a comprar a mitad de precio, esto no puede suceder porque realmente las personas que se dedican al tema de la producción necesitan poder llevar sustento a sus familias y muchos perdieron el empleo debido a que no existía una relación comercial con China antes de finalizar el acuerdo con Taiwán, vemos que China pide, o mejor dicho exige garantías de producción lo cual Honduras no está en la capacidad de poder brindar, ya que vemos que cuando ocurre una pequeña lluvia existen miles de pérdidas para el sector productivo, llamemos el café, el maíz, bananos ellos piden que exista una garantía que se puede vender de forma masiva, un volumen mínimo y Honduras no lo puede asegurar, entonces vemos que la balanza comercial queda en negativo para Honduras porque nosotros apenas les estamos vendiendo alrededor de 40 millones de dólares y ellos en comparación nos están ingresando a la economía nacional más de 2.500 millones realmente es una pérdida para Honduras por el producto de 2.460 millones entonces quien está siendo muy favorecido es China y Honduras no está logrando ninguna de todas las prebendas o beneficios que se esperaban Muchísimas gracias al economista José Murillo por esta información, con este contacto y si no hay consultas en estudios principales, regreso con usted, licenciado Ramón Matuta, buenos días